Entre 1997 y 2002 se vivió en WWF la era de la actitud, una de las mejores eras para el negocio de la lucha libre, ya que poco a poco llegaba a las casas de todo el mundo. Chile por supuesto no sería la excepción y el canal nacional La Red se haría con los derechos para transmitir la lucha libre en Chile, lo que al igual que el resto del mundo sería un fenómeno, pero La Red aprovechando este fenómeno crearía un espacio para los jóvenes emulando de cierta forma una idea de su canal rival, Chilevisión. Es así que sacando algunos conceptos de lo que fue Bacania se crearía Smack Games. Nombrado Smack haciendo referencia al programa de la WWF SmackDown y Games ya que el programa también daría espacio a los videojuegos. El programa lanzado en el 2001 y en horario de 7.30 de la tarde los sábados por La Red era transmitido previo al episodio de la lucha libre de cada semana. Animado en sus inicios por Matilda Svensson, sería ella la que llevara los tiempos del programa, un símil a Gonzalo en Bacania. Esto lo destaco porque se nota que el programa había tomado la idea de buscar expertos como panelistas pero necesitaban a alguien que pudiera llevar el programa, que esté más alejado de este mundo gamer y geek. Matilda conectaba bien con los panelistas y llevaba de buena manera el programa, cumpliendo de buena forma con su rol de marcar el ritmo. Notándose que si bien no sabía de todas las temáticas, poco a poco se hacía más conocedora de todo este mundo. Su buen desempeño llamaría la atención de MTV por lo que saldría del espacio y sería reemplazada por Mane, quien si bien llevaría bien el programa a mi parecer tenía un diferente impacto, a diferencia de Matilda, pues no tenía la misma química con los panelistas, aún así lo hacía de muy buena manera. Los panelistas serían tres principales, Claudio PCX, quien emigró de Bacania a este programa, para seguir ilustrándonos con diferentes datos de juegos, los mejores juegos y los más actuales de la época, tanto para Playstation, Xbox, Nintendo, entre otros. Además de a veces darte o enseñarte truco de los juegos, al nivel que te daba los trucos del GTA Vice City en el Playstation. Eso sí, no sería el único, pues en ocasiones los demás panelistas también comentarían o recomendarían sus juegos. Caso de Benjamín que muchas veces traía juegos de PC. Por cierto, encontré muchos comentarios en el que se dice que en un episodio Claudio renuncia al programa, pero no lo encontré lamentablemente. ¿Ustedes recuerdan ese momento? Benja fue otro de los que emigró desde Bacania, al igual que en ese programa nos comentaría sobre internet, la página web del programa, pero en esta ocasión se vería un Benjamín más lúdico y participativo. Es más, sería totalmente diferente de lo que se veía en Bacania, que era alguien más introvertido, por lo que se le vería disfrazarse, hacer notas desde Estados Unidos y andar weyando. La verdad es que el cambio de Benjamín fue bastante notorio, pero para bien, servía bastante en el formato del programa. Vito sería quien se, entre comillas, especializaría en hablarnos de lucha libre. Los eventos por venir, nos comentaba sobre los luchadores, sus técnicas y las storylines, entre otros. También era quien hablaba de deportes extremos y realizaba notas enfocadas en dichos deportes. Luego se irían subiendo diferentes panelistas que venían, de paso, a explicar o dar ciertos datos. Así, por ejemplo, llegaba un panelista que tenía que mostrar los juegos de cartas, la forma de jugar, el tipo de carta y más. A destacar, el juego de cartas El Señor de los Anillos, ya que estaba en su apogeo. En sus inicios, esta sección de cartas fue llevada por Álvaro López, quien también estuvo en Bacania, pero saldría del espacio. Y Fito Manga, también estaría presente en los episodios finales ya de Smack Games. Y además, hubo una sección de cines que te mostraba los easter eggs de las películas. Y cómo podías buscarlas en tus DVDs. Otro tiempo, ya que a falta de plataformas para buscar películas, como es actualmente, antes para ver películas, la ibas a arrendar a Blockbuster. Y de esta forma, al tener el DVD de la película, podías acceder al menú con material extra de dicha película. El programa, a mi entender, era similar a Bacania, pero dejaba más de lado el anime. Se tocaba el tema, por supuesto, pero no era lo principal en el programa. Ya que se enfocaban tanto en la lucha libre, pero poco a poco se iría transformando y llevándose más a los juegos, principalmente, y también la música. El set, sinceramente, no era la gran cosa. Era una mesa, en el medio, donde estaban sentados los panelistas, llenados por todos lados de publicidad. Lo bueno, por supuesto, es que era publicidad acorde al público. Es así que se podían ver artículos de Salo, como álbumes, cartas del Señor de los Anillos, la cual, como dije, estaba en su prime, ya que la obra de Tolkien había llegado a la pantalla grande, y era furor en el mundo del cine, y por supuesto, en los fanáticos del cine de fantasía. Habían cartas mitos y leyendas, sabatillas y artículos de deportes extremos, una figura tamaño real de La Roca. Y claramente, no podían faltar las cartas WWF. ¡Uno! ¡Dos! ¡Siente la poción de la lucha libre con las nuevas cartas WWF Road Deal de Salo! ¡Eligi tu superestrella! ¡Aplica tus maniobras y vence tu oponente! ¡Además compite en torneos para ser el luchador del año! ¡De Salo, lo más entretenido! Lo interesante de estar todos sentados juntos es que, sin importar que la temática la dominara uno de los panelistas, todos se hacían partícipes y debatían sobre la música, cine, videojuegos y la lucha libre. La música sería también un tema interesante, ya que, sin duda, la música de preferencia marcada en el programa sería el metal y el rock sonando de fondo. Aún así, por supuesto, no negaban invitar a bandas emergentes de diferentes ramas musicales, e incluso se hacían coreografías de H, obviamente, en tono de hueveo. Invitaban a grupos de rap, por ejemplo, Tiro de Gracia, uno de los grandes exponentes del rap chileno, estuvo en el programa, e incluso le mandaron saludos en su aniversario. La Sonora Palacios tocaría también en su aniversario, y quizás sus invitados más importantes a nivel musical fue que llevaron a Creator a tocar al programa, lo que fue un hito para muchos y quizás sea de los momentos más recordados del programa. Igual fue alto el playback, pero aún así Creator, tocando en un programa gamer, es simplemente sublime. Incluso estuvo Slim Noct por gente. Bueno, igual eran sus dobles, pero debo decir que estaban calidad los trajes y la puesta de escena de la banda era sumamente buena. Algo que no puedo dejar de nombrar son los concursos, o más bien sorteos, realizados en el programa. Cada episodio sorteaban o Gamecube, o tablas de snowboard, o skate, ropa deportiva, e incluso, en algún momento, un auto de Austin Power. ¿Qué onda la calidad de los premios, gente? Un programa con mucho presupuesto, y eso habla, por supuesto, de lo bien que le había ido al programa. El programa estuvo al aire más de un año, y eso repasó las expectativas del canal. Si bien el espacio se había creado para sacar más réditos de lo que era la lucha libre, obviamente, el espacio tuvo su sello propio. Y la lucha libre pasó a un segundo plano, pues el programa iba más allá. Daba nuevas formas de diversión y de exploración a un público juvenil. Sumado a ello, los panelistas eran simpáticos, a mi entender. Si bien, en Bacania, se hacía bien el tratar temas, era, entre comillas, de cierta forma más formal. En Smack Game, los panelistas daban el espacio para reírse y tirar la talla. De que el programa fluya junto a sus temas, pero que no sea latero. Por lo que es normal que la gente lo recuerde con especial cariño. A mi parecer, tomaron la idea de Bacania y la perfeccionaron, con quizás no tanto presupuesto, pero al ser bueno el producto, las marcas llegaron solas, y poco a poco el programa comenzó a despegar y subir su nivel en cuanto a calidad y contenido. Y por consecuencia, rompió las expectativas del canal y el programa pasó a durar más de un año. No quiero llegar a la misma conclusión de videos anteriores con el declive de la televisión actualmente y su paupérrima programación con programas de cultura, donde vemos al cuico de turno comiendo en algún lugar o pegándose un viaje a algún lugar que quizás nunca vamos a conocer. Estos programas buscaban encantar a una audiencia con temáticas con las que pudieran sentirse identificados. La red, a pesar de ser un canal menor, a diferencia de TVN, Canal 13, Megavision o Chilevisión, supo dar la pelea a la programación de estos canales. Supo sacar buenos programas, como Smack Games, Así Somos, o por ejemplo, El Matinal Pollo en Conserva, que, debo de decir, un matinal así entretenido no he visto nunca, a diferencia de este. El canal sabía comprar productos de calidad como la WWF, pero poco a poco el canal con malas ideas terminó convertida en lo que es hoy, un canal de infomerciales y un par de programas que nadie ve, o ¿alguien sigue viendo la red hoy en día? No sería extraño que esto en años futuros se replique en otros canales por su contenido de baja calidad, lo cual termine por dejar obsoleta la TV, pero eso se sabrá hasta en un futuro. ¿Y tú? ¿Recuerdas Smack Games? Antes de irme, quiero agradecer a Maxi386 Reloaded, canal de YouTube, que, por supuesto, tiene muchos capítulos de lo que fue Smack Games, por si quieres recordarlos. Te invito a pasar por su canal, ya que sin sus videos no habría podido recolectar información sobre el programa, ya que en las redes hay, pero muy poca información sobre Smack Games. Si el video te gustó, no olvides dejar tu buen like, ya que así me ayudas un montón. Suscríbete si no lo has hecho, y comenta qué momento recuerdas de Smack Games. Nos vemos en un próximo video equipo, un abrazo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!